Como el pueblo de Israel siendo el elegido, el pueblo que había promesas sobre ellos, eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaban en una tremenda esclavitud, estaban viviendo los momentos más difíciles como nación, en escasez, dificultades y eso me hacía entender cómo, aunque había una promesa o muchas promesas sobre el pueblo de Israel, en momentos determinados de la historia se requiere el elemento humano y en ese entonces era Moisés y el Señor me dice, pero ahora son los que van a estar ahí en la convención, porque Moisés necesitaba entender qué era el llamado, el llamado a qué, a cambiar la historia de su nación. Y siento que aquí estamos representados muchas naciones y que nuestra responsabilidad como líderes cristianos no es simplemente angustiarnos o decir cada año es más difícil cuando oímos y leemos las noticias o entramos en el internet y vemos la situación política, económica, social de la nación y puede ser estremecedor decir esa es la herencia que pueden tener nuestros hijos, pero cuando uno entiende el papel de la iglesia y por qué Dios nos llamó, por qué nos transformó, por qué renovó nuestra mente, ahí es cuando nuevamente la historia se repite como fue en la época de Moisés. Moisés fue llamado en momentos muy difíciles, pero él tenía una misión, cambiar la historia de la nación de Israel, sacarlos de la esclavitud y hacer que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob fuera reconocido, fuera nuevamente mostrado al pueblo de Israel para que la fe genuina naciera en sus corazones y ellos pudieran ver esa gran liberación. Entonces, ahora sí, permítame leer ese verso en el capítulo 3, el verso 15, dice Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Van a ser tres etapas en la convención, en los primeros días, o sea, desde hoy, mañana, es como que el Señor quiere darnos a conocer en su plenitud lo que es el Dios de Abraham, es esa fe genuina que tiene que venir al corazón, porque cuando viene la fe, viene el ímpetu, viene el deseo de actuar, de conquistar, es como que tú tienes que conocer esa fe que puede tocar una nación, una familia, una nación, pero es una fe donde tú ves todo muy fácil, aunque es un gran trabajo. Y yo quería ilustrarlo como con este elemento que me trajeron un buen pan, que es como cuando tú te nutres. Ahora Moisés físicamente, emocionalmente y aún como él se percibía, no se veía con las cualidades del líder, como de ese gran líder en un inicio, pero él tenía un elemento en su mano que fue una vara, y el Señor le dice ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo una vara, bótala al suelo, todos conocemos la historia, se convierten en serpiente y esa vara luego él la tuvo que usar en todo momento de necesidad. La vara representa para mí el pan y es el pan cuando yo tengo esa fe que conozco al Dios de Abraham y yo tengo que tener una palabra específica para la salvación de mi familia o para el crecimiento de la iglesia o para hacer simplemente un encuentro o tal vez si yo voy a entrar en otro desafío. Cada vez que vamos a tener una actividad diferente, iniciar una empresa, el matrimonio de un hijo, tal vez el desafío de visitar una nación específica, yo necesito nutrirme del pan y siento que durante este año como que mucho de nuestro tiempo va a estar al frente de las Escrituras, es como que va a venir un hambre por la Palabra de Dios, es como un renacer a que entender lo que dice la Escritura no sólo de pan físico, sino de ese pan que viene del cielo, es el que nos va a dar el alimento, la guía, la dirección, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, antes de comenzar esta convención, Dios me dio la promesa y me la dio en el Salmo 2, capítulo 8, que era el pan, diríamos es la promesa y en el Salmo 2, 8 me hablaba de lo que el Señor quería hacer con nosotros y con la visión si lo creíamos y dice así, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Será que en tu país hay esperanza para que haya un cambio? Sí, pero se requiere el elemento humano como en la época de Moisés, fue Moisés, ahora eres tú. Entonces, tú eres el que es llamado a que cambies la historia de tu nación. El segundo elemento, el segundo elemento que yo veía era el vino y el vino representa los siete derramamientos de la sangre de Jesús. Es entender que nuestra oración por nuestra nación tiene que estar basada en los siete derramamientos de la sangre, no es una oración cualquiera, antes de alguna intercesión por Colombia o por una nación específica, siempre pido al Espíritu Santo que Él me guíe, porque yo puedo hacer una oración bien estructurada en mi sabiduría humana, puedo diseñar una oración, pero Él sabe la promesa, Él sabe las profecías que hay sobre determinado territorio, pueblo, nación, iglesia y ahí es cuando Él por la inspiración del Espíritu Santo puedo hacer esa oración específica y es como que yo puedo sentir que soy ese heredero, que estoy bajo pacto y ahí empiezo a conocer al Dios de Isaac. Isaac vino a ser el heredero, Él entendió que tenía que, por eso teníamos que conocer el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y como herederos nosotros hacemos una oración con autoridad, desalojando los principados, las potestades y decretando sobre nuestros territorios, sobre nuestras naciones, todas las bendiciones y todo lo que Dios quiere hacer. Y por último el elemento del aceite es lo que va a venir al final de la convención, que es un revestimiento total, hoy como cantábamos, bautízame Espíritu Santo, quiero despojarme de mí y saturarme de ti y aquí es cuando el Señor nos da la revelación en plenitud de lo que es la visión, de lo que es la conformación de los doce, de lo que empieza un gran ejército, porque veía eran miles y miles de recién nacidos en el ministerio, donde nosotros los pastores que tenemos una mayor experiencia los iniciamos en esta vida ministerial y ellos empiezan a abrir sus células como lo hicimos hace 30 años con los líderes de célula que comenzaron en la ciudad de Bogotá hace 30 años atrás, pero que ellos fueron fieles en esa célula, pero hoy en día son misioneros, hoy en día los que eran parte del equipo de doce ahora están en diferentes naciones, entonces Dios los ha puesto sobre 10 ciudades, pero primero fueron fieles a una pequeña célula, que tal vez empezó con tres personas, que el desafío fueron 10, pero que ellos se sentían que no tenían poder en su boca para predicar el Evangelio, pero cuando viene el revestimiento del Espíritu Santo nuestra boca se convierte en la boca de Dios y ahí es cuando vienen las palabras que sanan corazones y que liberan mentes y viene la gran multiplicación y eso es lo que va a suceder, el Dios vamos a conocer en plenitud lo que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero dice pero ese pan, ese rema que les doy, esa promesa es pidan su nación, o sea cambien el rumbo de la historia de su nación, tal vez hay sequedad en la nación, bueno vamos a orar que mande la lluvia al Señor, tal vez hay distanciamiento de los jóvenes que no tienen un conocimiento pleno del Evangelio, empecemos a pedir nuestra nación de jóvenes, tal vez necesitamos entrar en el campo académico, en la educación, Él dice pídeme, ¿qué quieres pedir? dice pídeme, pero no cualquier cosa, pídeme las naciones y si las pides hoy yo te las voy a dar, te voy a ensanchar tu corazón de tal manera que siempre vas a poder nutrirte de la palabra que es nuestro pan de vida, vamos a estar siempre bajo pacto, que es como que yo reconozco cada vez que yo estoy orando, es como que reconozco que estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús y que todo lo que, que la obra de Jesús no fue en vano y que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él dijo consumado es, pero que ahora yo tengo que hacer mi parte y necesito el revestimiento del Espíritu Santo. ¿Qué tal si usted se pone hoy en pie y hoy va a orar? Señor, porque esto suceda, porque hoy es como, como la introducción de lo que nosotros vamos a vivir acá y que tú digas Señor que esto yo lo pueda ver, que lo pueda sentir, que lo pueda vivir, que lo pueda transmitir. ¿Qué tal si usted levanta sus dos brazos y empiezas a decirle Señor yo te doy gracias porque he sido llamado a tu servicio. Señor, gracias porque así como Moisés que asumió su llamado, fue fiel, dio el mensaje correcto, tenía el callado, tenía la vara, tenía el pan, tenía la respuesta. Hoy yo te pido que me abras el entendimiento para nutrirme, que este año se abran las Escrituras a mi mente, a mi espíritu, que sean reveladas por tu Santo Espíritu esas perlas que me darán fuerza, fuerza, vitalidad, confianza para liberar a nuestro pueblo. Hoy pido el vino, vino del cielo, hoy aplico la sangre de Jesús sobre mi vida y digo que por la sangre de Jesús he sido redimida del poder del enemigo y hoy una sola gota de tu sangre me hace una nueva criatura. Por la sangre de Jesús he sido justificada, santificada, liberada. Hoy estoy bajo pacto, es el Dios de Isaac, soy heredera, seré productiva. Será el año de la productividad en abundancia. Y hoy Señor toca mis labios para que el mensaje que demos esté bajo la unción del Espíritu Santo. Hoy renuncio a toda palabra necia, negativa, cualquier mensaje que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Hoy yo me arrepiento, hoy pido que sea yo ese canal puro, santificado, cualquier contaminación por mi cultura, por mi familia, cualquier palabra que fue dicha fuera de tiempo y puso límites al ministerio. Hoy yo me renuncio a la lógica, a las circunstancias que han sido un velo para yo flaquear. Yo hoy me sostengo en la promesa, en la promesa de Dios. Es el Dios de Abraham, es la confianza en ti, gracias Señor. Hoy pido que venga el Espíritu Santo y toque mis labios como lo hizo en la antigüedad. Con Isaías, con Jeremías, con Pablo, con los siervos de Dios. Es la unción del Espíritu Santo sobre mis labios, quémalos, purifícalos, es el fuego de Dios. Hoy pido que sea tu Santo Espíritu en esta semana dándome entendimiento, guía, dirección. Hoy te pido que me hables de una manera tan profunda, si hay puntos ciegos quiero verlos, si hay cosas por arreglar estaré frente a la cruz. Eres un Padre bueno, eres un Padre santo que me liberas, así te conoceremos. Dios, Dios de Abraham, eres mi Padre, Dios de Isaac, eres el ungido de Dios. Tú pones tus manos sobre mí, Espíritu Santo, tú unges nuestra cabeza, tú unges nuestro cuerpo. Que es templo del Espíritu Santo, es el Dios de Jacob, tú quitas debilidades. Hoy renunciamos a todo aquello que sea carnal, que no te agrade, que haya estado en nuestra personalidad. Y no, y no es de tu gusto Señor, hoy renuncio en el nombre de Jesús, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. Revélate a nosotros, úngenos, úngenos para la conquista de las naciones. Hoy pedimos estas naciones y tú empiezas a orar por tu nación. Hoy pedimos avivamiento, hoy pedimos entendimiento, hoy pedimos un mensaje claro para nuestros jóvenes. Sanidad a los matrimonios, protección a los niños, hoy pedimos que corra lo largo y lo ancho, creatividad. Hoy pedimos unción que viene de lo alto, pide, dice pídeme y te daré. Lo que tú pidas se te dará y se te otorgará, pide nuevamente esa fuerza de conquista, pide, levanta tus dos brazos, pide, pide misericordia. Dice volvemos al ayuno, volvemos a la oración, volvemos al arrepentimiento, volvemos al clamor para que venga el libertador. Clama a Él, clama a tu Dios, clama al Señor, clamemos por misericordia y por verdad. Gracias Señor, gracias Señor, aleluya, aleluya. Todos bienvenidos, será una semana maravillosa. Gracias Señor. ¿Qué tal si usted dice conmigo esta semana tendré la fe que necesito para cambiar mi nación? Esta semana tendré la confianza y la revelación de la sangre para reprender demonios en mi nación. Esta semana nos visitará el Espíritu Santo y ungirá mi boca y predicaré como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo a mi generación. Y ganaré toda mi nación para Jesús. Yo lo creo, yo lo creo. Si tú lo crees da un aplauso al Señor. Gracias. 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 Gracias.